Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo ponerle borde a una foto en Photoshop. Comenzamos abriendo Photoshop con nuestra imagen. A continuación, iremos al apartado de imagen y después pulsamos en tamaño de lienzo. Aquí, comenzamos activando la opción de relativo. Después, en anchura y altura, determinaremos el tamaño del borde. En este caso, vamos a dar un valor cercano a 100. Termina aplicando los cambios con OK. Veremos que se ha creado un borde alrededor de nuestra foto. Tras esto, para darle color al borde, vamos a crear una nueva capa de relleno de tipo color uniforme. A continuación, se abrirá un selector de color donde podemos elegir el color del borde y aplicar los cambios. Por último, arrastraremos esta capa de color debajo de nuestra imagen para que se vean los bordes. Haciendo doble clic sobre esta capa, podrás cambiar su color cuando lo necesites. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más videos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. Gracias.